Al llegar al tercer piso del Parlamento Europeo, un cartel gigante da la bienvenida a los recién llegados. Un funcionario empieza a orientar a los nuevos eurodiputados. Ya en la pasada legislatura, en julio del 2019, seis de cada diez eurodiputados eran nuevos en Bruselas, entre ellos algunos novatos y otros con experiencia en cargos importantes. En la Eurocámara, comienzan registrándose, obteniendo su credencial y familiarizándose con el edificio como narra la socialista Hannah Yalour, una de las españolas que llegan por primera vez como eurodiputadas electas. He estado con el tema de entrevistar asistentes, las personas que pueden ser también los administrativos, ver cómo funciona todo el tema de gestión también, que es importante, de vuelos, todo esto, cómo se va gestionando, las comisiones, ya está en una reunión del grupo, o sea, de la delegación española, ya estamos en una reunión del grupo de Sandí, así que bueno, un día con mucha intensidad, pero haciéndome a todo. Tras el laberinto burocrático, los nuevos eurodiputados deciden en qué comisión parlamentaria quieren trabajar, en lo que también aprenden cómo manejarse las nuevas instalaciones que dicen son enormes, como explica Carmen Crespo, del Partido Popular. Estoy aprendiendo a cada minuto, y sobre todo también aprendiendo de este edificio, porque es un edificio súper grande, con muchísimas zonas distintas, y estoy aprendiendo dónde ir para cada cosa y toda la tramitación que estamos haciendo en este momento. Pero yo creo que es muy interesante, creo que se le puede sacar mucho jugo al Parlamento Europeo para nuestro país, para España, y estoy segura que así lo haremos, porque mi idea es trabajar mucho y esforzarme mucho para conseguir las alianzas necesarias para que nuestros sectores y nuestros principios aquí no pasen desapercibidos. Yalou y Crespo no son nuevas en la política. Yalou ha sido secretaria de Estado de Migración y Crespo, consejera de Agricultura de Andalucía. Por ello, Yalou está interesada en temas de asuntos exteriores y cooperación al desarrollo, mientras que Crespo busca la Comisión de Agricultura.